La presente iniciativa pretende garantizar, entre otras cosas, la transparencia de los procesos de fiscalización, la rendición de cuentas y la utilización de recursos públicos, la debida coordinación entre la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y el propio órgano, implementar un sistema de evaluación a la gestión y desempeño en el Estado, entre otras. De implementarse en el Estado de México el sistema de indicadores de medición a la gestión y al desempeño gubernamental, sus objetivos deberán ser construir un sistema eficiente que facilite la revisión y fiscalización, fortalecer el proceso de revisión de cuentas, promover y dar los elementos necesarios para conocer el buen desempeño de la gestión gubernamental, cuentas claras en el manejo de los recursos públicos para que en la gestión pública se actúe con legalidad, eficacia, eficiencia y economía. La reforma tiene que ver con otorgar a la Comisión de Vigilancia la facultad de evaluar el desempeño, fiscalizar, auditar, revisar, substanciar, resolver y sancionar los trabajos realizados por el órgano superior y solicitar los informes sobre la evaluación de sus trabajos. Con lo que estaríamos consiguiendo, crear un sistema de indicadores de medición a la gestión y el desempeño del OSFEM, de entidades fiscalizables del Estado de México, construir un sistema eficiente que facilite la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, independientemente de los gobiernos y sus filiaciones partidistas, fortalecer ante la ciudadanía el proceso de rendición de cuentas y fiscalización de la utilización de recursos públicos, lograr aplicar el principio de máxima publicidad en el manejo de los recursos públicos, con las excepciones de la ley, promover y otorgar los elementos necesarios para reconocer el buen desempeño del órgano superior de fiscalización del Estado, entre otros.